Muy buenos días hermanos y hermanas, leamos con atención lo que Jehová, nuestro magnífico instructor, nos quiere enseñar. Examinando las escrituras diariamente Miércoles 16 de agosto, los ojos de Jehová están discurriendo por toda la tierra, para mostrar su fuerza a favor de aquellos cuyo corazón es completo para con él. Segundo libro a las crónicas capítulo 16 versículo 9 Veamos el caso de Jehozafab, rey de Judá. Jehozafab cometió la imprudencia de acompañar al rey de Israel, Acap, a una batalla. Los 400 profetas falsos de Acap, predijeron que el rey ganaría la batalla. En cambio, Micaya, el profeta de Jehová, predijo que sería derrotado, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Acap murió en la batalla. Jehozafab se salvó por poco, y cuando regresó a Jerusalén, Jehová lo reprendió mediante el profeta Jehú por haberse aliado con Acap. Pero a pesar de su error, el profeta le dijo, hay cosas buenas que se han hallado en ti. Es cierto que Jehozafab cometió un error, pero eso no hizo que Jehová olvidara las cosas buenas que había hecho. Lo que le sucedió nos recuerda que, a pesar de nuestros defectos, Dios seguirá queriéndonos si nos esforzamos de corazón por hacer su voluntad. Hasta mañana, apreciados hermanos y hermanas.